Bueno, frioleras, jersey de felpa, ¿vale? Ya sabéis, este lleva capucha, hay otro jersey que es totalmente liso con cuello, pero que el cuello no agobia nada, es anchito, ¿vale? El pantalón también lo tenéis de felpa, en un montón de colores. También está el jersey de gatos de punto y luego el pantalón lo tenéis tipo chándal. Y este es el baggy liso, el color teja, ¿vale? Que me gusta un montón cómo queda combinado con este beige. Os enseño los colores, bueno, ya sabéis que hay un montón luego de abrigos, de zapas, esta me gusta mucho la combinación y aparte lleva un poquito de cuña y me gusta mucho porque sube un poquito el pie, ¿vale? Los colores de los gatos, el lila que se lleva un montón, el camel, el negro y este es por ejemplo el baggy que os he comentado, yo lo llevo el de la tela elástica normal, pero este sería tipo chándal y además hay tipo felpa, ¿vale? Se pueden combinar de un montón de maneras, con las tapas, los jersey, los pañuelos, bueno, aquí os he dado una idea más para no pasar frío. Besito.